Son para mi pueblo, son Yo solo canto a mi pueblo Porque del pueblo es mi voz El obrero, el campesino De todo el pueblo trabajador Es el motor de mi canto El alma de mi canción Un son para mi pueblo, son 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 Yo le canto a esa simiente Que la lucha concretiza Y hace el futuro